Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Parece que ya es el momento de mi despedida Ya se ha acabado el tiempo que a mí se me concedió San Pedro ya me está metiendo prisa desde arriba Un ingenio que tiene el viejo quien dice que no Y aunque había sido el quien me enviara entre los vivos Ahora decidió alejarme de la tentación Será que ya habrá dado por cumplido mi castigo Porque habrá visto que yo ya no tengo solución Como el deber es lo primero me voy volando pa'l cielo Aunque yo no quiera irme Y acomodado allá en mi nube estaré reflexionando Si debiera arrepentirme Y si será justa la enmienda y correr de penitencia Ser un dios en el amor Pues nunca me he sentido esclavo si en la tierra Fui soldado del amor y la pasión Así que buscaré el castigo Si encuentro arrepentimiento dentro de mi corazón Estoy arrepentido si fui un groscoso amante Aunque se vale todo en la guerra y el amor Estoy arrepentido de haber regalado mi peso Aunque al ponerle el precio hubiera perdido el valor Estoy arrepentido si mi corazón de hielo Se siente arrepentido de no haber sabido amar Y me arrepiento tanto de tanto arrepentimiento Que me arrepiento de no haberme arrepentido de nada Y si San Valentín decide que no vuelva a verte Y decide acabar con esta historia entre tú y yo Malvita parado a la que me ha tocado en suerte Tu rompecorazones tenga roto el corazón Tu rompecorazones tenga roto el corazón Tu rompecorones En suerte Tu rompecorones Gracias. Gracias.